Hola, mi nombre es Benigno Menotti, gerente general de BioGrow 365 Panamá S.A. Estamos con mi compañero, un nuevo miembro de la empresa Tomás Solís, que es el ingeniero aerónomo y el soporte técnico de la empresa. El día de hoy nos llamaron de la empresa Citricos S.A. para empezar a trabajar en sus campos de naranjo. El día de hoy vamos a estar trabajando con el producto BioGrow 365, que es el totalmente certificado como producto orgánico a nivel internacional. Nuestro ingeniero técnico, Tomás, nos va a dar una explicación más detallada de qué es lo que buscamos en este momento. Nos encontramos en una plantación de cítrico, Valencia Roja, es la variedad. Esta plantación presenta un estrés causado, puede ser, por problemas de asimilación de nutrientes. Y nuestro producto, dentro de unas dos o tres semanas, vamos a ver los cambios que se van a efectuar en esta plantación. Exactamente, los cuales van a ser sumamente positivos, ya que manejamos definitivamente un marco bien amplio entre los 16 nutrientes de la planta y la actividad de bacterias. Nos vamos a mantener al tanto de toda la información, de todos los cambios y el progreso que mantenemos en estos campos.